No toques mi trasero No jales mi falda Y si compras una escalera O Tal vez subes las escaleras Que ya tienes que rodean perfectamente el árbol Y no te subes en tu amigo Pareja o tu padre Es estúpidamente innecesario Lo que está pasando ¿Usted alguna vez se llegaba a dar un beso con una mujer mami? ¿Cómo le ocurre? Normal pues Ningún besito peringado ni nada ¿Algún reto? ¿Alguna cosa? No Si es cierto las mamás yo no creo que hayan besado Tanto a sus amigas en el antro como Como la generación actual ¿Por qué? ¿Por qué si las mamás no hacían eso y ustedes sí? Ustedes sí están ahí ¡Ay! Ya llevo tres shots Beso de seis Pura mujer, pura amiga Mi mamá sí ¿Neta? ¿Laura? ¿Qué edad tiene tu madre? Por saber Es meramente investigativo Y quiero saber de qué generación es Espero que no tenga la edad de mi mamá Porque me pondría nervioso La verdad Yo le conté a mi mamá Que soy B ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Y me vio con cara de asco La mía cuarenta y cinco El amor está en el aire ¿El amor o la cachondez? Porque a mí se me tocó hacerlo una vez ¿Qué? Un amigo ¿Un amigo? ¿Y eso? A mí también Leandro Leandro expuesto, ¿eh? Leandro Le apesta la boca Según ese chico y su mamá Ya vimos el del pito Nice dick You know what I can one day One time Nice dick, bro Nice dick One time her husband Sweep with me ¿Cómo? What is that? Okay, I'm done Okay, okay A ver, a ver You know what I can one day One time Wait, Junior sent her swan Espera, tú A ver, pero es que es muy rápido A ver, sabes, un día Una vez Espera, tú y tu hermana Cambiaron Una vez su esposo Durmió conmigo Oh my god, no way Pero Ander no quiere Pero por qué Porque eso es ¿Qué? Juega al Warzone, ¿verdad? Vamos, estará hablando de fútbol A ver Los satisfiers masculinos ¿Qué? Te comparten clips con Vinny A ver, a ver Fueron los No, no Papu, papu Papu Stop Ustedes no ven Pero aparece un monito De realidad virtual Donde yo tapo la cámara Pero chiquito Lo interesante Está en el gato Papu 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 No 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 Va a abrir todo Se va a regar Abre todo y se riega No Joder En todos los lados De ese hijo Qué maravilla de clip es este Este ya me apareció en TikTok Me viene apareciendo Toda la semana Esto es increíble Cal Cantado No Pero cómo no pones Lo del coñito Qué juego es este No No llegué No El menfeo Linda Turbochila Ah Si va a ser una turbochila Y le salió culero Si de algo sirva A mí también me sale así La turbochila La cam Uy Sexo Deseamos paz Perdón Esto es gore Para los regios Yo no sé por qué Aquí en Monterrey Les mama la turbochila Les mama Es como Traje chelas Hay que hacer una turbochila Y cuatro señores Con su mandil En la carne asada Aplauden Turbochila Si Yo no entiendo Pero tú le pones esto A una reunión de señores Regios Este video de esta turbochila Yo creo que alguien mata a alguien Directamente Hacen carne asada Pero de humano Bueno A ver Vaya coincidencia A ver Dime Dijo Juan Que le dé por favor Un picotazo Please Un picotazo En la mano En la mano Ay en la oreja Anuncios 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 ¿Qué dice pendejo? ¿De qué voy a vivir Si no? Se ve de la chingada Esa mamada ¿Qué se supone Que es un árbol de navidad De panes? Está de la verga Qué asco No Se estaba mojando Aparte Pero verga Verga No los juzgo Perfectamente Mi reacción Ante este caos Pueda ser la misma Es un postre ¿Es un postre? ¿De dónde? Así es el postre Bueno entonces Ustedes conocen ese postre Sí de Francia Nah Sí es francés Es muy rico Nah 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 Ya dije Nah 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 Ya lo dije dos veces Eh Grande brother Vamos a hacerlo ¿Qué verga le pasó? ¿Qué verga hizo? No tiene eso en su habitación Ni que fuera nuevo Así que Vamos a poner esto Hasta la línea Que me marca Ahí nomás Ajá Oye espérate ¿Esto estaba caliente? Ay no lo puse a hervir creo ¿no? No porque ni que andes Estaba muy frío Si lo puedo tocar No concha tu madre Creo que puse el agua Pero no lo puse a hervir huevón Chama No concha tu madre Tama madre Creo que no lo puse No concha tu madre No concha tu madre No concha tu madre No concha tu madre Está jugando Supongo que es el Den Ring Con el tapete De baile ¿Por qué tiene una cámara A su PC? Pero no entiendo nada Tiene O sea Algo hace con el Dance Path Y algo hace con el Control ¿Está haciendo dos gameplays a la vez? Lo dudo mucho ¿no? ¿Qué chucha juega parada? Sí pero porque está usando esto ¿Está haciendo dos gameplays? ¿Qué? Oh, 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 oh Puse, puse, puse Pero no puede Es imposible O sea Es imposible O este te sale bien y este mal O este te sale bien y este mal ¿No? Es bien No estaba prestando atención No quería contestar Escucha algo ¿Quién ha hablado? ¿O son las nueve? ¡No jodan! ¡Boku! ¿Qué deje de dormir? ¡Oh, son las nueve! ¡Son las nueve! Deje de dormir Verga Menos mal Yo no batallo con vecinos Loco ¡Oh, mames, neta! Yo creo que Si neta yo tuviera un vecino Que se quejara mucho de mí Uf No sé Yo creo que yo no cedería Yo no cedería ¡En mi chamba! ¡Usted me va a dar de comer! Ya no le respondió ¿Qué pedo con las físicas de las boobies? Porque se mueven tanto Señor Guarnizo Señor Guarnizo Nos gustaría escuchar Las palabras que tiene Para sus fans Que lo han acompañado Durante toda su trayectoria Muchísimas gracias Ese fue el señor Guarnizo Espero que les haya gustado Bastante la entrevista Del día de hoy ¿Qué verga? Wow, te imaginas Que si sube una pierna Así Este ya lo vimos ¿Quién le copia a quién? ¿Green le copia A Vinny O Vinny le copia a Green Este, Sandrita ¿Los chilenos A quiénes odian? Los chilenos No odian a nadie A los zapoculiados Los hueones Arriba Colo-colo Con chatumani O sea Hasta que yo sé Lo que yo sé De los chilenos Es que Son gente muy pacífica Nosotros Se lo está sacando De los huevos Cuando has dicho Sí, a mí me mama Chile La gente es bien pacífica Nunca dices eso Dices otras cosas Se lo está sacando Directamente del escroto Nosotros los odiamos Pero ¿Cómo? Es que Son gente muy pacífica Nosotros los odiamos ¿Qué dice con chatumare? ¿Qué dice con chatumare? Todo la Tam los odia Pero ella ¿Zapaculiano? No, 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 no Son muy chéveres Ellos no odian a nadie Ellos andan tranquilos Ay, ya no lo odia Con chatumare Y me asusté Zapoculiado, weón ¡Baila! We wanna wish you a merry christmas We wanna wish you a merry christmas Merry christmas Andamara On the sign Me asustó Uy, no ¿Cómo coño le cayó esa cagada Y no le cayó en la cara? ¡Wow! Cada vez Por favor No sean ustedes esta morra No digo a la que le cayó la caca Bueno, no lo sean Porque pues nadie quiere que le caiga caca Pero no sean el cabrón que dice No te preocupes Eso da buena suerte No sean esos No sean esos Porque lo único que dan Es ganas de darle un bergazo ¿No entiendo? ¿Cómo cayó eso directamente acá? Sin caer acá Sin caer acá Sin caer Por alguna otra parte Y luego abrí la boca Para recibir el otro O sea Cierra la boca Y huye de ahí La única vez que me han cagado encima Literalmente salí corriendo Para que no me siguieran cagando ¡Qué mala suerte! No, no, no Pero no No, no No, no No, no Aquí básicamente La gente renta A un A un qatarí Para que te manejen Una camioneta por el desierto Derrapando a velocidades muy altas Todo el mundo Que fue a Qatar al mundial Hizo esto ¿Por qué? Porque era Hacer esto O nada más O empedarse En el fanfest de FIFA O sea Las opciones en Qatar Eran estas dos Idiotas No había uno así De risas O algo ¡A la verga! ¡Tu puta madre! ¡A la verga! Yo ¿Quién le está robando Los clips a quién? ¿Quién? ¿Quién es responsable por eso? Marky Sí, sabes tú que te vas con eso ¿Qué tan bien en juego Marky actualmente? Está ahí, bro Lo ha matado ¿Cómo verga hizo eso? ¡Que no te iba! ¡Primo! ¡Que no te iba! ¡Te dije! 150 seguidores String K 4 años ¿Sabes qué? Para el que dijo eso Trágate ese Porque es que huevón A lo bien A lo bien Esto es una locura ¡Mami, si se mueve! ¿Vieron? ¡Movió el brazo! ¡Movió el brazo! ¡What the fuck! Eso tiene que ser en Japón No hay otro lugar Donde hagan esto ¿Y se mueve, güey? ¿Cómo vergas en eso? Busca videos De noche se ve mejor A ver ¿Y esto es de un anime? ¿Una caricatura? ¿O es de una... ¿De qué es? ¿O de una peli? Allí estaba el Silver Cierto, Silver Que está en Japón ahorita, ¿no? ¿Está haciendo directos? A mí sí me gusta ver IRLs en Japón Porque es raro La verdad En Japón se encuentran Cosas raras de vez en cuando Pues déjanos por aquí Donde puedas Ya vamos caminando Estás viviendo en la calle Este es un chico Que está nominado De hecho IRL Del año O sea, no IRL No, o sea Está nominado a Streamer IRL Del año Pues sí, aquí es El Santander Es a la izquierda ¿Cuánto es? Tiempo total en directo 2.331 horas ¿Esto es real? ¿Sin parar? ¿Cómo? Mira, de hecho Me doy cuenta Que es el mismo chico Que le avisó A unas personas De los carteristas Por este logo ¿Sí? ¡Wow! Vale, pues cóbrame 56,000 ¿Cuánto es eso En días? A ver Conversor Horas A días Y ponemos 2.331 horas Son 97 días En directo Tres meses Tres meses Diez días Te pago yo la multa Ojalá ¿Te lo estoy pagando yo la multa? Que no, que no, yo Que te lo digo de verdad Que es Navidad Déjame que te pague la multa Pon en el notafono 56,000 Porfa No me bajo Hasta que no me cobres Pero son tus inocentes No son hoy, ¿eh? No, señora De verdad Hoy es Papá Noel Ok Oye, ese chico ¿Qué coño Con la segunda? Green Green Es que es muy difícil Ver esto Si me pones Esa miniatura ahí A vero eso, ¿eh?